Te anuncio que ya está disponible, el botón de unirme como miembro del canal, miembro distinguido de estas órdenes de caballería y poder lograr ser mecenas de BeerBlogger. Así que si están tus posibilidades y generosidad, esto te dará ciertas ventajas dependiendo el nivel que elijas. Si le das clic en el botón de unirme, te aparecerás en compromiso un video donde te explico de qué se trata. Buenas noches, hoy una cerveza elaborada para la aventura cósmica, más oscura que el cosmos. Una cerveza de alto octanaje que te servirá de combustible para disputar el universo. The Left Hand Brain Company, Galactic Cowboy, Nitro. Así que ve por tu secha favorita y comenzamos. Fabricada en Colorado, Estados Unidos, de la cervecería The Left Hand Brain Company, propiedad de Eric Wallace y Dick Durr. Así que veamos algo de este diseño. Presentación en lata. Diseño que nos muestra a un vaquero galáctico. Arriba, The Left Hand Brain Company. Que toma el nombre y a su honor, el jefe Nibot. Mano izquierda. De la tribu de los Arapajo, que se establecieron en las llanuras de Colorado y Wyoming. Al centro, Galactic Cowboy Nitro, Impere el Stove. De nuestras manos a las tuyas. Sin lugar a dudas, un diseño de marca que destaca cada vez más en el aparador. Galactic Cowboy es una imperial stove de fermentación alta, 9% de alcohol por volumen. Con hibu de 44, de ingredientes son amplios. Malta de dos hileras, especial B, chocolate, gar chocolate, C40, avena enrollada. Como quaker, copos de cebada que se usan para incrementar la redención de espuma. Además de aportar algo de cuerpo. Lúpulo cascade y por supuesto Comet Galaxy. Y también obviamente levadura. Se recomienda beber... Bueno, Left Hand recomienda servir entre los 4 y 7 grados. Pero se puede beber entre los 12 y 15. Así que lo ideal es hervirla a temperatura de bodega. Bueno, así que vamos. Algo de esta historia. 10 cosas sobre Left Hand. 10 cosas sobre Left Hand. Número 1 Left Hand comienza en 1990 con un kit de elaboración casera que Dick Thor recibió de su hermano. Número 2 En 1993 Dick se asocia con su compañero universitario Eric Wallace y deciden abrir una cervecería. Número 3 Número 3 El 21 de septiembre de 1993 nombraron su cervecería Indian Peaks Breathing Company. Semanas después descubrieron que ese nombre ya era utilizado y lo cambiaron por Left Hand. Número 4 En 1994 lanzó su primera cerveza un ámbar que tomó el nombre de una famosa ruta de senderismo llamada Sao Tude. Número 5 Left Hand con mucha investigación, desarrollo, ingeniería inversa y confianza en la física lograron inyectar nitrógeno en sus botellas presentando Left Hand Milk Stone Nitro en Great American Beer Festival 2011. Número 6 El logotipo de Left Hand se mantuvo sin cambios por 25 años pero es en 2020 que la marca se sometió a una actualización con el objetivo de crear una estética más moderna. Número 7 En 2011 la cervecería intentó registrar el término nitro el cual sería negado por obvias razones. Número 8 Debido a este fracaso de marca en 2014 crea el Nitro Fest en donde participaron 21 cervecerías. Número 9 En 2014 Left Hand junto a Rogue Eggs and Spirits y la empresa Spigelow desarrollaron Spigelow Stowed Glass destinada a mejorar los aromas tostados a chocolatados y de café de las Stowed. Número 10 Desde su inicio Left Hand de la mano de Wallace y Dorf decidieron construir su comunidad y retribuirle hasta donde pudieran. En 2020 decidieron recaudar dinero para organizaciones antiracistas y lanzaron una cerveza Dunkel llamada Black is Beautiful y Raspberry Milk Stowed para la comunidad Black LGBTQ Hoy en día una cervecería de alta reputación que vive el pasado y el presente de la cerveza artesanal. Se recomienda servir una tulipa no obstante hace un tiempo Left Hand y Roo trabajaron con Spigelow para desarrollar esta copa o vaso así que utilicemos hay que servir contundentemente es una cerveza nitro a algunos no les gusta pero lo ideal es servirla de esta forma así que destapemos y sirvamos nitro y sirvamos y sirvamos Gracias por ver el video. Muchos me han sugerido elaborar videos de cervezas que ya tienen su video en el canal. Y te quería comentar que en la página principal se encuentra el buscador interno del canal en donde puedes buscar los videos de tus cervezas favoritas por nombre, estilos, países y etc. Y es muy posible que encuentres el video que estás buscando. Saludos cerveceros. Al final del video te he analizado con alguna de las cervezas artesanales más famosas de los Estados Unidos. Y por acá te dejo Yeti, así que veamos. Espectacular. Es de color oscuro, casi negro como en la tinta, muy elegante el color. Se escapan algunos destellos marrón que le dan más brillo hacia el fondo de la copa. Se ve bastante bien. Se ve que hay cierta efervescencia. Buena corona de espuma, espuma cremosa de color cappuccino. Pero el aspecto es impecable. Obviamente, es una cerveza diseñada para este vaso. Impecable. Muy bien, muy bien. Ok, vayamos con las aromáticas. Ah, me gusta ese aroma. Los aromas son medios. Malta tostada muy oscura. Chocolate con leche. Vainilla. Hay una nota ahumada. Algo a bourbon. Bueno, es por el conjunto de notas y no por algún acondicionamiento en barrica. O creo que lo correcto sería decir que la nota es amaderada. Los aromas son muy naturales. Y también debo aclarar que si quieres percibir esas notas, debes dejar que esta cerveza tome temperatura. Ya que mientras esté fría, el nitro impedirá que detectes algunas notas en su inicio. Es que a veces el nitro no es tan amigable con los aromas. Solamente hay que darle un poco de tiempo. Pero muy, muy bien. Ok, no esperen más. Vayamos a lo bueno. Salud. Hay que dejar que se procese. El sabor inicial es masivo a malta tostada. Algo oscura. Efectivamente, chocolate con leche. Una ligera nota a café expreso. Hay mucha malta tostada. Ahumada. El chocolate... Oscuro es... Amargo. Profundo. Hay notas... Dulces. Y ligeramente acarameladas. Algunos frutos del bosque. Vallas. Especias. Vainilla. El alcohol... Se logra notar ligeramente. Sobre todo a esa temperatura. Pero por lo regular permanecerá... Muy escondido. Sobre todo al inicio. Y más si estaba un poco... Es de cuerpo medio. Es de textura suave y cremosa. Ligeramente carbonatada. Es astringente. Final semiseco. Amargo. Y ligeramente pulado. Bueno... Amargo... Y dulce como todo en la vida. Aunque en este caso... Es un poco más amargo que dulce. Y es que creo que su sabor evoluciona. Te va involucrando en una... Excelente... Experiencia cervecera. Es que va desde un... Dulzor moderado. Pasando por notas... Finas tostadas. Un amargor medio muy agradable. Y un alcohol... Peligrosamente escondido. Es una cerveza... Que... Te da gusto probar. Te causa emoción. Y creo que eso... Me gusta de las cervezas de Lethkan. Son bastante... Bastante interesantes. Y... Muy recomendables... Todas las cervezas de Lethkan. Para el viaje... Un buen corte de carne. Carnes ahumadas. O algo de queso... Gouda. O añejo. O un postre... A base... De chocolate. Como todas... Buenas cervezas de Lethkan. Y... En su final de... Lethkan... Galactica Boy Nitro. Es que... Sabe bastante bien. Pero... No es perfecta. Y creo que tampoco... Lo pretende ser. No es un imperio... Estodo impecable... Del... Viejo Mundo. Y no es que le falte algo. Solo es cuestión... De esencia. Posiblemente no es... Tan decadente... Como suquieren... Cerveceros del Nuevo Mundo. O que le falte... O que le falte esa palabra... Distintiva... De las mejores... Estodo del mundo. Y que hoy... Ofende a muchas personas. Sobre todo... Personas muy sensibles. Pero... Bueno... Bueno... Y que por cierto... En toda América... Ya se hacen... Un par de stock... Tan impecables... Que... Ya han... Han hecho historia. En este caso... Galactica Boy Nitro... Tiene la esencia... De las cervezas artesanales... De los Estados Unidos. Tiene... Ese... ADN característicos... De estas cervezas... Solo... Hay que recordar... Cervecerías... Que ya se han vuelto... Bastante... Prestigiosas... En cuanto a cervezas Stone... Está... Great Divine... Goose Adland... Firestone... Mickler... Eli Smith... North Coast... No sé... Unas más apegadas... A lo tradicional... Y otras a lo del nuevo mundo... Pero... Lefkram... Creo que... Está en ese... Rango de... Imperencities... Pero cargadas... Hacia... Este nuevo mundo... O al nuevo mundo... Más bien dicho... Galactica Boy Nitro... No es tan tradicional... Como una... Pastry... Una... Milk... Una... Dry... Una... Oatmeal... Una... Baltic... Que suelen ser... Más dulces... Y cálidas... Esta tiene... Botas y sombrero... Galácticos... Por supuesto... Hoy las cervezas Stone... Son uno de los estilos favoritos... De... Los cerveceros actuales... Y... Creo que mientras más variedad... De... Estuds... Hay en el mercado... Será más fácil encontrar... La cerveza... Favorita... De cada uno de nosotros... ¿Cuál es su cerveza... Estud favorita? Antes de terminar el video... Quiero agradecer a mi amigo... Roberto Herrera... De Odessa, Texas... Que me hizo favor de enviarme... Esta maravillosa cerveza... Es magnífica... Y... Lefhan... Brain Company... Tiene una amplia gama... O variedad de cervezas... Tiene otras... Stout... También... Muy conocidas... Como... Milk Stout... Milk Stout... Nitro... También tiene una... White Stout... Y por supuesto... Wake Up Dead... Y también tiene muchas de otros estilos... No solamente Stouts... También la cervecería... Ha ganado muchas medallas de oro... Warwick Up... Y Great American Beer Festival... Bueno... Entre otros festivales... Así que... Lefhan... Lefhan... Es garantía... Y sé que... Muchos aquí en México... Les gusta esta marca... Es muy buena... Por lo pronto... A... Galactic Boy Nitro... De calificación... Creo que les voy... 9 estrellas de 10... Muy bien... Y muy recomendable... No obstante... Hay que probar las demás... Quiero agradecer por su lealtad... Armando Galván Silva... Y Emanuel Riojas... Por ser los nuevos miembros... De la orden... Gracias por ver el video... Suscribirte... Y ser parte de esta orden... De cerveceros... Si te gusta este contenido... Te gusta saber más sobre cervezas... Y el mundo cervecero... Considera suscribirte al canal... No se te olvide activar la campanita... Y selecciona todas las notificaciones... Para que seas uno de los primeros... En ver los contenidos del canal... Si fue de tu agrado... Te agradecería que dejaras tu like... Para seguir divulgando... Esta gran cultura cervecera... Comparte y comenta... Todo lo que quieras... En la descripción del video... Te dejo mis redes sociales... Yo soy Andy McCoy... Es su baby blogger... Y nos vemos en el próximo video... Buenas noches... Los dejo con sus fotografías... Y si gustan enviar las suyas... Por acá les dejo el correo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!